Y llegó el momento de revelar cuáles son estas cosas que no se deben hacer nunca cuando viajamos en avión, según los expertos. Ahí vamos con la nota de Jorge Miramontes. Lucen limpias, incluso se encuentran dentro de una bolsa de plástico sellada. Las cobijas son tan solicitadas por los pasajeros que lo último que uno se imagina es que vayan a estar contaminadas con gérmenes o bacterias. Y lo más alarmante, según nos revelan varios empleados anónimos, algunas aerolíneas ni siquiera cambian y mucho menos lavan estas mantas entre vuelos y vuelos. Después de cada uso, las azafatas las doblan, las empaquetan y se reutilizan. Así que podrías estar cubriéndote con los gérmenes dejados por otro pasajero. Si la persona antes que tuvo algo, bueno, imagínate, se ha encontrado cosas espantosas de las cuales ni quiero hablar. Porque hay personas que han vomitado y no lo limpian bien. Según reportes, varias aerolíneas solo limpian sus cobijas de 5 a 30 días. Pasajeros con los que platicamos quedaron estupefactos al enterarse de este enemigo invisible. Ese tipo de prendas o de cobijas que uno va a utilizar estén siempre totalmente limpias y libres de gérmenes y cualquier situación que pueda contrastar con la salud. Las bandejas para comer y hasta donde adultos y niños colocan sus computadoras o tabletas resultaron ser las más contaminadas con E.coli y hasta Filococcus, bacterias que pueden sobrevivir durante días dentro de un avión. Y ni hablar de caminar descalzos. Eso de caminar descalzos es una manera fantástica de adquirir todo tipo de gérmenes por los pies. Pero más que nada es un riego para adquirir hongos. Bueno y según estudios recientes, la posibilidad de contagiarse con un resfriado u otra enfermedad durante un vuelo es 100 veces mayor que cuando estamos en tierra. Así que ninguna precaución es suficiente. El juicio del siglo está por llegar a su fin. La defensa hoy presentó a su único testigo, un agente del FBI, en una de las defensas más cortas, pues duró poco más de tiempo.